La Orquesta de Navidad ¿Estamos esperando la orquesta? No habrá ninguna orquesta ¿Pero qué? ¿Y el concierto, Blas? Ni siquiera el concierto ¿Y la música? Tampoco ¿Pero ni orquesta, ni concierto, ni música? ¿Y qué vamos a hacer si no viene Papá Noel, chicos? No, no he dicho nada de Papá Noel Bueno, menos mal, él viene No, tampoco ¿Pero Blas, por qué? ¿Qué ha pasado? La orquesta estaba atravesando el inmenso glaciar de Groenlandia Cuando una tormenta de nieve Los ha sorprendido en el sur del Polo Norte ¡Feliz de Sepi, que no traigo! Que la orquesta estaba atravesando un inmenso... ¡Qué frío! ¡Qué escalofríos! Están atrapados en la helada noche ártica ¡Qué oscuridad! ¡Qué miedo! ¡Y qué hambre! Pero, ¿y ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Comer! ¡Y es hora de comer un bocadillo! ¡No, Ricky! ¡No es hora de comer! Nuestro público ha venido aquí para ver un show especial de Navidad ¿A que sí, chicos? Pues nos hemos quedado sin orquesta, sin música, sin villancicos Nada, ¿qué os parece? ¡Jingle bell, jingle bell, jingle all the way! ¡Pero, Coco! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis todos? ¿Qué he hecho? ¿No puedo cantar? ¡Sí! ¡Claro, Coco! ¡Me has dado una gran idea! Como la orquesta se ha quedado atrapada en Groenlandia y no va a poder venir ¿Qué os parece si somos nosotros mismos los que organizamos el concierto? No tenemos instrumentos, pero tenemos nuestras voces ¿Qué te parece que eso? ¿Nosotros? ¡Sí! ¿Pero yo? ¿También? ¿Yo? ¡Sí! Me convertiré en famosa como Rihanna, Britney, Beyoncé, superestar de la música ¡Oh! ¡Me gusta! Sí, sí, en el fondo no es una mala idea ¡Arriba! ¡Preparémonos! No tenemos mucho tiempo ¡Vamos todos preparados! ¡Que empiece el espectáculo! Con mis amigos hoy vení, quiero siempre estar aquí A cantar y a bailar, lo haremos siempre así ¡No se encuentran este día, este ver un sueño! Importante es compartir lo grande y pequeño ¡Navidad! 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 ¡Muchos regalos! ¡Muchos amigos! ¡Navidad! 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 ¡Adiós, amigos! Lo más importante es tener siempre a tu lado Los amigos nuevos que la vida ha regalado Navidad, Navidad Navidad, Navidad ¡Muchos regalos, muchos amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Señoras y señores, niños y niñas Bienvenidos al concierto de Navidad de Sésamo Aventura Donde nuestros intérpretes nos explicarán qué es para ellos la Navidad Qué es lo que quieren dar y lo que quieren recibir ¿A qué sí, Epi? ¿Nos lo vais a explicar vosotros? Pero nosotros no vamos a cantar, ¿eh? ¿Cómo que no, Epi? No me es, ¿eh? Cantar no exactamente ¡Vamos a rapear! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Fans arriba! ¡Saltar más! ¡Uh! ¡Ey, Epi! ¡Vamos, dale, dale! ¡Apa Noel le ha traído sus regalos! Un mamón, un castillo, una trompeta Un skateboard, también una bicicleta Por la plaza, jugar hasta mañana Y después para toda la semana Y luego, mira qué hermosura Hay un ticket para Porta Aventura ¡Uuuh! ¡Puerta Aventura! Una cometa se levanta con el viento ¡Bravo, bravo! Y un reloj para ver el tiempo Y si te gusta el instrumento musical ¡Canta una guitarra! ¡Tienes que estuviar! Lo que me gusta de la Navidad Todos son felices con amistad Lo que me gusta de la Navidad Somos amigos para jugar Somos amigos Somos felices Somos amigos Somos felices ¡Ey, Epi! Tenemos aquí todos los juguetes que se pueden pedir Un tractor, un muñeco, un teatrito Un orapután, un barco, un caballito ¡Hola, Blas! ¡Cuántos regalos! También el Zoy y todos los animales Un trencito de madera dura Que nos lleva a Punta Ventura Lo que me gusta de la Navidad Todos son felices con amistad Lo que me gusta de la Navidad Somos amigos para jugar ¡Ahora todos a cantar con nosotros! ¡Uuuh! ¡Cantado! ¡Las chicas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Uuuh! ¡Los chicos! ¡Uuuh! ¡Los papis! ¡Uuuuh!en ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Gracias! ¡Ay, ahora que Biblas ya nos han contado qué es para ellos la Navidad, ¿qué os parece si la hacen ahora? ¡Ah, Elmo! ¡Listo, eh! Nuestra Navidad está hecha de sentimientos, como el amor y la amistad. Es la Navidad si no la puedes pasar con las personas que quieres. ¿Verdad, Elmo? ¡Aww! Este día es mágico, todo es fantástico, atmósfera de la Navidad. ¡Uh! Juntos vamos a brindar, todos vamos a soñar, alegría y prosperidad. Con el cielo y el mar, para estar cercanos, una estrella va pasando ya. Amigos y hermanos, un mejor regalo que en esta fiesta encontrarás. ¡Felicidades! 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 Navidad Este es un día especial Cantas Celestial Entonces, amigos, vamos todos a comer Alguien, alguien Alguien, alguien Cuando pienso en la Navidad Yo quiero comer en gran cantidad ¡Qué maravilla es la comida! Y gracias a Dios no es tan prohibida Turrones pa' dulce, milcochos, pudim Y pastelería, solo para mí Y los puñuelos pa' que cargar Dulce de leche, que sea un provecho Cuando pienso en la Navidad Navidad Este es un día especial Celestial Hoy fiesto de Navidad Tiene permisión Que todas las personas Se beberá la Navidad Se beberá la Navidad ¡Hola, amigos! Vamos todos a comer ¡Orlé, orlé! Vamos todos a comer ¡Orlé, orlé! ¡Orlé! ¡Orlé, orlé! ¡Orlé! ¡Orlé, orlé! ¡Orlé, orlé! ¡Orlé, orlé, orlé! ¡Cierto! ¡Luz de Navidad! ¡Luz de felicidad! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Qué bonito, ¿sabes? ¡Arlé, orlé! ¡Arlé, orlé! ¡Arlé, orlé! ¡Arlé, orlé, orlé, orlé! ¡Qué bonito, señor! Muchos regalos, muchos amigos Chica más, chica más, chica los rubíes ¡Vamos arriba, que no me caigo, chicos! Cuántos verdes siguen blandas y cuántos colores Vienen días de Navidad, todos son mejores Navidad, Navidad Navidad ¡Muchos regalos, muchos amigos! Chica más, chica más, chica más, chica más Navidad, Navidad, contigo cantaré Ló, 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 ló. Navidad, navidad, contigo cantaré, voy a ver con el sol del pie. ¡Una, dos, tres, cuatro! Lo más importante es tener siempre a tu lado Los amigos nuevos que la vida ha regalado Navidad, Navidad Navidad, Navidad ¡Muchos regalos, muchos amigos! ¡Muchos amigos! Navidad, Navidad, contigo entraré Hoy te haremos todo el día ¡Una, dos, tres, ¡vamos!